El secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en Tabasco, Manuel Sebastián Graniel Burelo, indicó que antes de que concluya el presente año, deberá empezar los trabajos del rescate de la Laguna de las Ilusiones. Explicó que luego de que el gobierno estatal emitió una declaratoria de emergencia ambiental de la Laguna de las Ilusiones por su alto nivel de contaminación, se acordaron diversas acciones de mitigación, restauración y conservación de ese cuerpo de agua. Rechazó que por las obras del distribuidor Vial Universidad se esté contaminando la laguna. Tenemos una mesa de trabajo donde estuvo Sotoc, estuvo CEAS, estuvo Finanza, estuvo SAS Municipal del Centro, estuvo la Secretaría de Bienestar, la Coordinación Jurídica, pero no se me pase ninguno. Durante cuatro meses estuvimos revisando todos los temas legales y por ser lleno de expertos, porque ahí están los expertos en las áreas que acabo de mencionar y ya se llegó a un acuerdo, por eso se firma el decreto de emergencia ambiental, donde la idea es que arranquemos antes que termine el año. Desde el 1995 prácticamente está declarada la Laguna de las Ilusiones como área protegida. Finalmente dijo que serán canceladas las salidas de drenajes que se descargan en la Laguna de las Ilusiones. Con imágenes de Antonio Guillén, para Noticias TVT, Carmen Hernández.